Hola 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 a todos aquí estamos en la decimotercera etapa del Tour de Francia, a ver qué tal está el micrófono y vale os comento un poquito cómo está la cosa, está ahora mismo un grupito en el que está Gasparotto, Kroon, Duque y alguno más, ahí aparece y ahí como veis se me han escapado Esgeral, Samuel Sánchez, Cunego, Cadel Evans, Andy Sleek, se han escapado por delante y han cogido unos cuantos segundos no he querido seguirles, aquí estoy mientras se carga la partida saludando a Lady Croft y a el que me ha escrito diciendo que va a haber mis vídeos tal y a Billy Croft también que le he dicho saluda que estoy grabando y ahí está saludando ahí muy educadamente y eso, se han escapado y no he decidido no seguirles porque yo pensaba que lo íbamos a coger fácil pero no, ahí siguen manteniendo 15-20 segundos de estos muy tontos, no los acabo de coger, por eso la idea era que suponía que lo íbamos a coger más adelante y bueno, como en la etapa anterior y la decimosegunda acabé sin nada de barra verde pues aquí me cogí 3 plátanos y decidí usarla como jornada de transición de recuperación, pues no me han dejado así que vamos a ver si podemos cogerles y si no les cogemos pues perder el mínimo tiempo posible porque perder a lo mejor 15-20 segundos más o medio minuto pues tampoco pasa nada ya con 11 minutos que creo que tengo perdidos, si tengo perdido más o menos 11 minutos así que perder un poquito más no pasaría nada porque la estrategia ahora mismo es recuperar a Dani Moreno, fijaos que he usado 3 plátanos y la barra verde que me queda o sea que el tío, bueno y que han habido escapados por delante con lo cual ha sido lento detrás o sea que la recuperación ha sido malísima, así que la idea es recuperar hoy lo máximo posible la siguiente etapa que es una llana también lo máximo posible mientras pongo ahí a Menchofar elevar un poquito y a ver si los cogemos y la siguiente etapa que es la de las chinchetas voy a jugar hoy las tres y las editaré y las montaré en cuanto pueda para que veáis que no me he olvidado de esto y la de las chinchetas intentar algo, intentaremos algo, vamos a ver si puedan trabajar también los movistar pero bueno los movistar ahí no están trabajando porque se han quedado con Valverde y no están trabajando, ahí está también Lady Cruz saludando que también le he dicho saluda que estoy grabando y ahí también muy educadamente está saludando y bueno os comento un poquito eso en la etapa de la chincheta vamos a ver si me puedo escapar, lo ideal sería aparte de tener un buen grupo de compañeros de escapada meter alguno de mi equipo pero bueno no meter a vicioso y uno de estos porque claro poco trabajo me podrían hacer sin desmerecerlos claro pero por ejemplo meter a apurito no le van a dejar escaparse porque está el décimo segundo a tres minutos o por ahí no le van a dejar pero Menchof está media hora entonces Menchof es un tío que puede que puede ser la clave intentaré escapar a Menchof por delante que se cree una escapada y yo por detrás enlazar si sale pues sería fantástico y si me consigo coger dos tres minutos y hay algo de montaña y eso fantástico veremos a ver cómo sale bueno aquí estamos a 9 kilómetros casi 9 con 1 ahí se mantiene la diferencia más o menos la diferencia tonta esa de medio minuto Samuel Sánchez que va de líder con sus compañeros con los chetaos con Kadel Evans con Anti Slec también estaba Esgedal he ganado del guido Esgedal que no estará muy contento con el Purito por eso Purito está tirando porque está Esgedal delante hay 13.52 y yo estoy a 14.38 con lo cual son 8 y 38 son 46 46 segundos y entre medias está Roche están sacando ahora mismo 46 segundos o sea que van a llegar al minuto dentro de poco y hoy con lo que queda me podrían sacar incluso dos minutos y bueno dos minutos ya sí que me picaría mucho así que vamos a intentar recuperar lo máximo que podamos y que no perdamos que no perdamos tanto tiempo esa sería esa sería sobre todo la idea así que veremos a ver si si sale bien vamos a ver vale bien ahí como vemos ya ha llegado Gasparotto ya ha llegado Gasparotto y ya ha ganado a Kroon también Duque y los otros compañeros de escapada y bueno vamos a ver vamos a ver cómo acaba la cosa esta vemos la diferencia más o menos se mantiene parece así que estaba mirando a ver el micrófono que vaya bien y bueno después de esta etapa de las otras dos las voy a jugar hoy todas y bueno las voy editando y subiendo cuando pueda y bueno comentar que este fin de semana me voy por ahí de viaje y bueno no subiré muchos vídeos dejaré algunos preparados y a ver qué tal aquí pasamos ya por delante de los 5 kilómetros muy bien bueno la distancia se va manteniendo más o menos la verdad es que lo pase bastante mal con incluso recuperando un pelín la etapa anterior y bueno está difícil el reto está muy difícil pero no para nada me para nada me rindo la verdad no me rindo así que vamos a a jugar las últimas cartas y todo pero claro antes que nada hay que intentar recuperar lo máximo posible al tío vale voy a intentar aquí ahí apretar al máximo ahí ya con lo que queda para perder la mínima distancia posible vamos a intentarlo también tengo que comentar que no no cogió ningún punto de la montaña de esas dos cotas puntuables de primera ni me metió en el spin intermedio he intentado que sea una jornada total de recuperación con los tres perdedores y todo pero bueno no me han dejado bueno ahí vemos que me está siguiendo rojas y el otro guerranz guerranz sí también te pasa si pillaba algún puntillo de la regularidad a ver si lo pillamos y bueno sobre todo perder el mínimo tiempo posible con los chetaos creo que estaba a 10 minutos y medio más o menos y bueno es mucho es mucha distancia ahora esta cosa muy mal pero bueno si ahora mismo tengo que tener un poquito de margen de escapada y si consigo escaparme y coger una distancia importante lo voy a hacer sufrir además el Euskater que es el líder quitando a Miquel Nieve no tiene mucho equipo la verdad para una etapa montaña responder y le van a dejar a Euskater todo o sea hasta la última cuota o hasta la última cuota o eso dejarían a Euskater trabajar y hacerlo todo así que ahí puedo coger un montón de distancia aunque luego pierda al final de la etapa pero bueno si consigo coger 15 minutos pues a lo mejor luego que llego con 12 o 13 sería fantástico pero bueno bueno es mucho aventurar vale entrando en todo el último kilómetro de esta jornada de recuperación que que no me han dejado recuperar como yo había querido pero bueno la siguiente etapa sí que es llana totalmente y ahí sí que sí que espero que me dejen que me dejen recuperar la verdad aquí con lo poco que me queda ahí espintando tal no lo suelto es mierda pero a mí todo el tiempo mierda para atrás pero no lo suelto y nada y zarpazo y zarpazo pues nada ahí que vayan yo ya llegaré cuando pueda ahí venga hala foder le va a costar llegar le va a costar llegar a Dani Moreno bueno ahí está ahí llega otra etapa en la que han movido un montón el árbol bueno bueno ahí las distancias en principio ahí que me han cogido unos 40 segundos parece que ponía sí por ahí 40 segundos más o menos bueno y bueno seguiré igual la regularidad seguiré primero en la montaña primero porque los que se han escapado no eran peligrosos ahí se ve en el sprint a ver si cogí algún punto pues no hasta rojas y yo no cogí ningún punto vale pues nada pues nada pues nada vale montaña nada isla general a 11 minutos vale pues nada esto ha sido todo chicos nos vemos en la siguiente etapa adiós adiós hasta luego